Un estreno más Entre los hermanos del sabor Baila la cumbia da chun Cumbia chun da chun da chun Cumbia chun da chun da chun Así se toca una cumbia Cumbia chun da chun Cumbia chun da chun Cumbia chun da chun Cumbia chun da chun Vente vamos a gozar Así se toca una cumbia Un estreno más Entre los hermanos del sabor Así se toca una cumbia Vente vamos a bailar Vente vamos a gozar Vente vamos a bailar Vente vamos a gozar Cumbia chun da chun 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 Cumbia chun da chun